Amigos, hoy vamos a tener una conversación en español. Quiero impartirles una clase con 90% en castellano del contenido con algunas pocas palabras en portugués para que puedas practicar un poquito los oídos y me gustaría que fuera una clase interactiva que me respondieran las preguntas que voy a hacerles con un tema principal de la clase. El tema es regalos que no nos gustan o que son repetitivos. ¿Qué podemos hacer con ellos? Regalos. ¿Qué es un regalo? Regalo, si lo traducimos al portugués, es presente. Entonces, si ganamos o se nos regala algo que no nos gusta o que es repetido, ¿qué podemos hacer? ¿Debemos guardarlos? Primera pregunta. No nos gusta, no me gusta un regalo o ya lo tengo. Lo guardo porque queda mal donarlo, venderlo, subastarlo. Queda mal. Entonces, vamos a ver. Si yo recibo un regalo o me regalan algo que no me gusta, tengo algunas opciones. Puedo simplemente guardarlo. Puedo venderlo. Vender es igual al portugués. Vender. Puedo donarlo. Doarlo. Puedo regalarlo. Puedo presenciarlo a alguien, obviamente. ¿Sí? Puedo subastarlo. Aunque no es una modalidad muy frecuente en Brasil. Subastarlo es igual a leiloarlo. Subasta. Leilón. Subastar. Leiloar. ¿Vale? Pero la pregunta es, si nos regala algo para no ofender a esta persona, ¿no? Porque no nos gusta en real o porque ya lo tenemos. Devemos guardarlo. O no queda mal. Podemos vendelo. Podemos donarlo. Podemos regalarlo a otra persona. O no fica mal vendelo. Dar para alguien, ¿no? Presentear a alguien. O colocar en un leilón. Bueno, quiero saber tu opinión. ¿Qué haces cuando un regalo no te gusta o si ya lo tienes? Contéstame lo acá en español. Bueno, muy bien. Espero que esta aula aqui tenha ayudado a você a entender un poquito de español. Aprendido unas palabras nuevas, estructuras aqui diferentes. Y peço a su interacción. Escreva aquí nos comentarios, ¿no? Si você entendeu, si teve palabras diferentes. Y aquí que você faz con los regalos, ¿no? Con los presentes que usted no gusta o que usted ya tiene. ¿Vocé doa? ¿Vocé vende? ¿Vocé acha que fica meio ruim, así? ¿Vocé mal vendê-los o dar para alguien, né? ¿Voy ofender a persona que te presentó? ¿Dar para otra persona? Y aquí que usted hace con esos regalos. Bueno, es esta aula que hace parte de nuestro desafío de aprender estos días, ¿no? Una interacción como a gente teve hoy. Geogramática, vocabulario, aula de pronúncia. Entonces, si usted quiere mejorar nuestro español, ¡Inscreva-se aquí en el canal! Todos los días, una aula para usted. Y, claro, ¡deche aquí en ese super me gusta para el YouTube entender que esta aula ayudó a usted. Y va a ayudar a mucha gente a aprender y a perfeccionar el su español. Bueno, y ya que estamos en nuestro desafío, ¡Amanha más una increíble aula para usted! ¡Hasta luego! ¡Thao! ¡Vamos! ¡Gracias!